Hi Five People, soy Yandes Park y me encuentro en las fiestas de Abarán junto a Domi Carrelón. Él es el artífice de estas fiestas. ¿Desde cuándo las estáis celebrando? 16 años. Este es el decimosexto festival, hasta el rock de Abarán. Hasta el rock de Abarán. Creo que si apostáis por las bandas... Sí, solemos... nos gusta la música nacional, nos gusta también apostar por bandas que también estén empezando y a la par también a nuestro público le gusta cantar. Entonces pues a veces tenemos que traer tributos que no están porque así se diviertan más. Para que disfruten más, claro que sí. Pues enhorabuena, me lo estoy pasando bomba y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, aquí tenéis vuestra casa para siempre. Keep on rocking, con besos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Hasta luego.